Nosotros como gobernación estamos con todos nuestros recursos, aún nuestros recursos no se nos han agotado, estamos trabajando en ello, estamos con los bomberos que están trabajando a mil, hemos podido contener los incendios que están azotando el departamento, tenemos dos incendios que están activos en este momento y nosotros vamos a seguir trabajando. Lo que pasa es que aquí en más de 15 años se han aprobado más de 20 leyes incendiarias. ¿Qué es esto lo que nosotros estamos peleando, lo que nuestros parlamentarios nacionales están peleando para que estas leyes puedan ser aprobadas? Pero nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apoyando todo aquello que sea para el bienestar y el bien mayor de nuestro departamento. Es lo mismo que nosotros venimos haciendo, se le ha pedido un informe y yo más bien le digo al INRA, hace dos o tres días tendría que haber venido el director del ABT para poder brindar un informe y no lo hizo. Había muchas incógnitas, muchas preguntas y respuestas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, ¿cuántas autorizaciones de quemas ellos han dado? ¿A cuántos avasalladores ellos han permitido que vayan a ese asiento? Porque lo único que ellos están buscando es colonizar nuestro departamento. Eso es lo que ellos quieren. Ya pensando en las elecciones 2025, porque a ellos no les interesa si Santa Cruz se incendia, si no se incendia, no les interesa el departamento de Santa Cruz. Lo único que a ellos les interesa es colonizar nuestro departamento para poder traer a las personas. ¿Para qué? Para aumentar su votación. Es claro que todos estos incendios son netamente provocados, son provocados por estas personas. ¿Por qué? Porque lo único que ellos quieren es venir a ganar territorio, a ganar tierra, pero no lo van a hacer. Ellos tienen que decirnos cuántas personas ya tienen sentencia, cuántas personas han sido prendidas por las quemas y por los avasallamientos. Yo le aseguro que no hay ninguno. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí se juega la ley del embudo. Todo es fácil y ancho para los masistas y todo es angosto para los opositores. Gracias por ver el video.